Los clavadistas mexicanos Rommel Pacheco y Jairo Campo obtuvieron la medalla de plata en la prueba de trampolín sincronizado de 3 metros en la segunda etapa de la Serie Mundial de Clavados. En esta segunda fase que se realiza en la ciudad japonesa de Beijing, los mexicanos sumaron 413.61 puntos para la presea de plata, mientras que el oro fue para el par chino de Yuan Kao y Xi Yixie con 469.08 puntos, mientras que el bronce fue para el binomio canadiense de Philippe Gagné y François Hombel-Dulac con 399.48 unidades. La dupla mexicana competirá de nueva cuenta en la tercera etapa de la Serie Mundial de Clavados, que se realizará en Montreal, Canadá, del 26 al 28 de abril. Notimex.